Una verdadera transformación digital es lo que Tigo El Salvador busca para el bienestar de sus clientes. Es por eso que la empresa de telecomunicaciones preferida de los salvadoreños ha innovado su portafolio de servicios, los cuales están diseñados especialmente para afrontar los nuevos retos de la era digital. Hablar ya no es suficiente. Las llamadas, las aplicaciones y los mensajes ya no son suficientes. Necesitamos más y por esa razón a nuestro portafolio de servicios, prepago, pospago móvil, residencial, hemos agregado productos únicos, diferentes, exclusivos en el mercado. La conectividad que permite poder... El funcionamiento de las empresas y la vida de los usuarios serán más fáciles con las nuevas experiencias que Tigo ofrece para una mejor conectividad. Este producto portafolio que tenemos descansa en cinco pilares fundamentales, los cuales están la movilidad, la conectividad, cloud, ciberseguridad, que cada vez se vuelve más importante, y soluciones avanzadas. Estas soluciones están enfocadas en poder atender las necesidades desde las básicas hasta las más avanzadas dentro de lo que es las necesidades y los retos que día a día enfrentan los empresarios. Y este es un acompañamiento que Tigo Business hace para poder acompañar a nuestros clientes que va desde la pequeña, mediana y gran empresa, sector gobierno, en apoyarles en su transformación digital que hoy en día es cada vez más necesaria. Todo esto se suma a los servicios únicos que Tigo ofrece a sus clientes, tales como Tigo Money, Tigo Sports, entre otros beneficios que la han posicionado como la compañía líder en el mercado de las telecomunicaciones en El Salvador. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com